¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a La Previa, bienvenidos a Onda Mezquita, a Televisión Comienza, a este espacio deportivo en el que vamos a analizar la actualidad del Córdoba y también en el último bloque, todo el Polideportivo Córdoba. Nos vamos a centrar en los dos primeros bloques en hablar del Córdoba Club de Fútbol, la crisis que está viviendo, sobre todo la institucional y también el partido ante el Cádiz y vamos a ver si todavía tiene opciones de salvación. Vamos a realizar también el sorteo del balón, todos los participantes que acertaron el reto, el jugador misterioso el pasado lunes en redes sociales en Onda Mezquita TV, los que lo acertaron van a entrar a formar parte de un sorteo y hoy vamos a presentar ya a nuestros invitados porque uno de ellos es nuestra mano inocente, tienen ya ahí el bombo, el cajetín donde están todos los ganadores y vamos a sacar de ahí el nombre del ganador y dos suplentes, por si el próximo lunes no puede venir a recoger el ganador, si no nos ponemos en contacto con él, pues tiramos de suplentes. Rafael, en primer lugar, qué buena fotografía hemos visto en el plano abierto, balón, urna, Rafael y Paco Fernández. Francisco, en primer lugar, Rafael, buenas noches. Dime, buenas noches, ¿qué tal? Por fin, hoy vamos a conocer quién se lleva el balón. Vamos a ver, si tienes suerte el chaval. Y Paco, buenas noches por estar aquí con nosotros. Lo tenemos como un gran aficionado del programa, es gran seguidor de Rafael y va a ser nuestra mano inocente que va a dictar quién se va a llevar este balón firmado por parte de todos los jugadores del Córdoba Club de Fútbol. En primer lugar, Rafael, buenas noches. Paco, buenas noches. Buenas noches. Hablamos del Córdoba. Rafael, ¿cómo has vivido? Le pregunto primero a Paco porque Rafael sabemos más o menos qué es lo que puede pensar. ¿Cómo ves el tema de Carlos González? ¿Qué está viviendo ahora mismo la afición con la problemática institucional? ¿O crees que la afición está más centrada en lo deportivo? Bueno, buenas noches. En primer lugar, el tema de Carlos González, la afición dentro de la parte, o sea, estos que nos toca, lo vemos un poco con ganas, ¿no? Puesto que dentro del club se rumorea que en su momento, por lo menos, Carlos González tenía la institución saneada, pagaba en su tiempo y hacía las cosas económicas bastante mejor que el actual presidente, que se está comentando un poco que eso no lo lleva tan bien. Rafael, hay que informar, ya se conoce en esa compraventa del club, hay un segundo pago ahora de cuatro millones y medio a finales de julio y como está ahora mismo el club, aunque se está moviendo para encontrar liquidez, puede ser que el club vuelva a la familia González. ¿Cómo ves tú esa situación? ¿Eso a los jugadores les llega, no les llega? ¿Cómo lo ves? Claro, todos llegan, aunque luego ellos nos digan que no les llega, pero les llega. Ellos están viviendo eso. Yo creo que he vivido varias jornadas o varias temporadas. Hubo una temporada con Manolo Oviedo, pero para que vean lo que es el fútbol, Manolo Oviedo nos tiramos ocho meses sin cobrar, con los corchones en el vestuario y ascendimos en cartelina. Pero ahora mismo ya con la nueva ley no puede pasar eso, porque al tercer mes sin cobrar quedan libres. Es que es para decirte los masoquistas que somos. Somos masoquistas, la gente. Pero al jugador le llega toda la compra, venta, todo lo que llega. Todo le llega, claro, le llega. Y además que ahora mismo hay muchísima información y hay las redes sociales, los periódicos, las televisiones. ¿Crees que el club llegará a manos de González? Yo no lo sé porque realmente... Además quedan varios meses. Es complicado y quedan muchos meses. Y yo realmente lo que me gusta es hablar de fútbol, no me gusta hablar de cosas que sean institucionales, cosas de que si se ve... Y como todavía no hemos bajado a segunda, vamos a pensar en la salvación, ¿verdad? Vamos a pensar que no vamos a salvar. Pues de tema institucional hemos querido pulsar la opinión de varios compañeros, Rafa Baena y Fernando López, de Gol Sur y ABC, nos dan su opinión de cómo ven todo el tema extradeportivo. Yo creo que todo es humo. Aquí de lo único que se trata es que haya movimiento, que se hable, pero me da la impresión de... Vamos, seguramente que Carlos González no ha hecho ninguna oferta y sobre todo sabiendo lo cortito que hay para pagar, la verdad es que no creo que vaya a tener una oferta tan seria como que se ha hablado de los cuatro millones y medio de euros. Yo creo que es humo todo. Bueno, yo lo que pienso es que es un tema que no va a ser simplemente dos días, es un tema que va a venir para largo, a ver cómo le va en lo deportivo al club, pero yo mucho me temo que si sigue la línea descendente que tiene lo deportivo, lo institucional, va a seguir habiendo rumorología y fecha límite el 31 de julio, porque es el día previsto para el último pago de Jesús León a Zabeco, de aglomerados Córdoba a Zabeco, y mínimo hasta el 31 de julio, pues yo me espero muchísimas noticias. ¿Cuáles son verdades y cuáles son mentiras? Pues yo creo que mucha incertidumbre va a haber y es muy difícil catalogar, incluso desde nuestro punto de vista con información, qué es la verdad y qué no es la verdad. Entonces, mucha incertidumbre, muchos nervios y muchos rumores lo que nos espera de aquí hasta el final de temporada. Pues Carlos González, ex presidente del club y ex dueño del club, condonaría esos cuatro millones y medio de euros que le tiene que pagar León en julio, pero claro, se lo tiene que condonar el 1 de abril para poder planificar la próxima temporada. Le ha dado hasta el 1 de abril de plazo. Son rumores, rumorología, nosotros le informamos, hemos pulsado la opinión y lo que queremos es que el Córdoba se salve y que el año que viene empecemos de cero, estemos donde estemos. De centra, Rafa Navarro, entrenador del Córdoba, decía lo siguiente. La verdad que ahora mismo en el vestuario solo se habla de fútbol, de que estamos metidos inmersos en sacar adelante esta situación y la verdad que es que ahora mismo en el vestuario no se habla de nada, de que no sea fútbol. Yo creo que ahora mismo estoy centrado en el equipo, en salvar al equipo, en que los jugadores estén inmersos en lo que nos estamos jugando, que es mucho, y la verdad que los externos ahora mismo no nos pueden distraer. Estamos delante de un partido muy importante en Cádiz y los jugadores tienen que estar pensando solamente en el rival, no nos queda otro. Partido importante en Cádiz, para ese partido ya se van a desplazar 300 aficionados y eso que clasificatoriamente hablando, el Córdoba está hundido en la tabla que hace, pero es que esta visión, esta afición se desplaza a Cádiz y esta afición, Paco, esta afición no tiene nombre, ¿verdad? Pues la verdad que no, siempre estamos con el club, siempre, como bien dice Rafael en algunos programas, somos una afición bizcocho, que con un poquito que nos den, pues siempre estamos ahí, lo que también nos gustaría es recibir de la entidad esa alegría que nosotros le damos. Claro, claro, es que ya va siendo hora, ya va siendo hora de que el equipo haga algo por la afición, no va a ser siempre la afición la que tiene. Rafael, ya en la calle se ha creado esa afición bizcocho, que fíjate que la han llamado tú así y ya por la calle la llaman a afición bizcocho. Es que es un bizcocho, es que yo he visto pocas aficiones, mira que yo he visto aficiones, yo he visto poquitas aficiones. Se pone dulce muy pronto, ¿verdad? ¿Tú crees que el equipo merece que vayan 600 personas a Cádiz y que me lo veo por la calle y se paran conmigo, viste? Que ya tenemos preparado el viaje, que hago un lavazo, es un fenómeno. Esto, si el equipo estuviera arriba, si el equipo estuviera con opciones, si el equipo estuviera fuera, va a subir a primera, esto era un escándalo lo que se podía formar aquí. Sí, entonces realmente pienso que la afición, todo lo que se le diga, va a ser bueno. Y el Córdoba no estará solo en el Carranza. Nunca estará solo. Domingo 6 de la tarde. Además de la afición, este programa también tiene afición, Rafael, y esa afición respondió en masa el pasado lunes al reto que hizo el profesor Sedán y que hizo esta casa, quien acertase ese reto. Y el jugador misterioso entraba en el sorteo de este balón firmado por todos los jugadores del Córdoba. Todos los ganadores están ya metidos todos los nombres en esa urna y queremos que Paco... Ahí tenemos todos los ganadores, todos esos nombres están metidos en esa urna y ahora Paco, que va a ser nuestra mano inocente, hemos querido que venga alguien ajeno a la televisión para que metas la mano ahí. Vamos a sacar el ganador, si no nos ponemos en contacto, tiraremos de suplentes. Sacaremos también dos suplentes, él se tira del primer suplente y si no se contacta tampoco con el segundo. No solo contactar, sino que pueda venir el lunes al programa para recoger el balón y hablar de fútbol. Así que Paco, remueve la urna y saca el nombre del ganador del balón. Qué emoción, ¿verdad Rafael? Cuatro programas, llevamos cuatro semanas. Pues arroba Antonio6673, ese es el ganador del balón firmado por parte del Córdoba. Le damos la enhorabuena y ahora sacamos, aguántalo, aguántalo Paco, aguanta ahí el pavé para que salga el nombre del ganador y ahora vamos a sacar también los suplentes. Ahí tenemos el ganador, arroba Antonio6673, ganador del balón firmado, eso sí, tiene que venir a recogerlo el próximo lunes. Que no puede venir a recogerlo, no podemos contactar con él. Vamos a sacar el cartón del primer suplente. Ahí está Paco con la mano inocente sacando la papeleta de arroba Petruflo57. Aguántala ahí Paco, que la van a enfocar nuestros compañeros a los cámaros para que vean que no hay ni trampa ni cartón, arroba Petruflo57, primer suplente. Si no contactamos con Antonio6673, contactaremos con Petruflo57. Sacamos un segundo suplente, por si tampoco podemos coincidir con ellos dos, y este sería el segundo suplente. Dale la vuelta Paco, que está al revés, correcto, no voy a decir el nombre porque es indescifrable, pero arroba, camotor buggy, cacemotorsbuggy. Segundo suplente, si no contactamos con Antonio6673 ni Petruflo, intentamos contactar con él. Estos son ganador y los dos suplentes. Pues gracias Paco por ser la mano inocente, el que se lleve el balón te lo agradecerá el próximo lunes con total seguridad. Y ahora hablando, hemos hablado de la afición del Córdoba, la afición de este programa que respondió en masa al concurso del balón firmado por parte de los jugadores del Córdoba. Vamos a ver cómo queda la tabla clasificatoria para esta jornada, la número 31, y vamos a ver cómo lo de esta afición no tiene nombre porque viendo al Córdoba cómo está encuadrado la parte más baja de la tabla clasificatoria, Paco, ¿sigue soñando la afición con la salvación? Hombre, sobre todo viendo lo que ocurrió el año pasado, mientras haya puntos hay esperanza dentro de la afición, de hecho lo demuestra con esos desplazamientos tan buenos que está haciendo y que siempre en el arcángel hay un buen número de aficionados que va a ver fútbol. ¿Ves la tabla y hasta qué posición veis? ¿Cómo veis los rivales directos del Córdoba? Hombre, vemos el Lugo que está a 10 puntos, pero bueno, el Lugo es un equipo que empata mucho, de los últimos 5 partidos ha empatado 3, ha tenido una derrota y tan solo una victoria. Extremadura, la Extremadura desde que se fue Enric Gallego, pues sí es verdad que viene en descenso, ¿no? Está peor porque de los últimos 5 partidos sí vemos que ya suma tres derrotas, un empate y una victoria. Entonces, esperanza seguimos teniendo. Lo que pasa es que realmente el Córdoba tiene que ser él mismo, depender de sí mismo y él sacar los partidos adelante, está claro. Rafael, que apunte da el Rafa. Ha dicho que hay que mirarse a sí mismo. Que apunte es ganar. Es que sí, de nada nos sirve a nosotros. Mirar a otro. Que empate mucho. Que Extremadura no gane en la casa, aparte de que no ganó. Pero ¿cómo nos ganó? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Interrogantes que se quedarán para la historia. Extremadura, como dice Paco, ¿lo ve ahí estancado? En Extremadura el equipo, lo que pasa es que el Extremadura es un equipo que le echa mucha casta y que los dos futbolistas que juegan de pivote en el medio campo en la sala máquina son dos futbolistas que van a muerte y que reyes cuando se ponga bien y pierda los kilitos que tiene que perder puede ser muy interesante ahí. Aparte de que hay un futbolista ahí que mete un tercer gol que es Marquez que es el mejor futbolista que tiene. Esta semana, Rafael, todos los jugadores del Córdoba que han dado entrevistas a otros medios han indicado que el que no quiera estar en este proyecto que se vaya allá, que no esté en estos partidos. Parece que le copian sus palabras, Rafael, de lo que tú dices. Cuando vinieron de Extremadura y le dijiste que para estar entrenador yo echo a los jugadores primero. Desde entonces todos dicen lo que tú dices, Rafael. Es que aquí no se puede comer el pan del perro a nadie. El pan del perro no se lo debe de comer nadie. Y yo, si soy entrenador, en vez de hacer las primeras declaraciones que hizo cuando vino de Extremadura apoyándolo y tal, me parece muy bien para que no se centre y para que tal. pero hay que cogerlo y tener manos duras, hay que tener la vara, hay que tener palo y caramelo, palo y caramelo. Aquí no se puede estar, aquí esto no es una ONG, esto es fútbol profesional y en el fútbol profesional no hay sentimientos y el que no esté dispuesto a dejarse la vida que se marche a las gradas y que se quede allí todos los domingos en las gradas sentadas. Porque la afición, Paco, lo que quiera es que suden el escudo y que peleen por este escudo. Desde la grada siempre alientamos para que el futbolista salga mejor o peor las cosas. Pero los goles los tienen que meter ellos, no la afición. Ya lo ha dicho él, que a ver si le dan algo a estos jugadores a la afición. Eso es lo que estoy diciendo. Hay posibilidad de salvación, vamos a escuchar a Rafa Navarro hablar de la tabla clasificatoria. Bueno, simplemente hemos tenido una charla de motivación y bueno, porque creemos que esto se puede sacar hacia adelante, confiamos en ello y bueno, simplemente hemos tenido una charla de los jugadores y cuerpo técnico y bueno, la verdad que muy contento porque los jugadores están convencidos de que esto se puede sacar adelante. Yo pienso que hay que dar un paso desde delante de todo el mundo, la plantilla está convencida y bueno, empezamos el domingo ya que ellos saben los errores que cometemos y por qué perdemos los partidos y eso hay que corregirlo, y ellos saben que el domingo puede ser un día importante para nosotros. Último apunte de esa charla, Rafael, hoy, directiva, cuerpo técnico, todos jugadores metidos en el vestuario, ¿qué te parece eso? Más de una hora. Me parece muy bien que la directiva se preocupe, pero se tiene que haber preocupado por otras cosas. La palabra reforzar es distinto a fichar. Tú has fichado o has reforzado en invierno. Has fichado, no has reforzado. Aquí han venido futbolistas que no nos pueden sacar del lío que tenemos porque no tienen calidad. ¿Llega tarde entonces esta reunión de todo el club con los jugadores? Yo no estoy en contra de que entren allí y que se reúnan y le levanten la morada y todo esto, pero ¿y la calidad de los futbolistas? ¿Quién la da? ¿Quién la entrega? ¿Se pedirán responsabilidades al final de temporada? Tendrán que pedir responsabilidades. Vemos la previa por parte de... Los dos centrales ya están lesionados y te dije se van a lesionar en el momento que hagan un esfuerzo explosivo. Se lesiona. El chico que le metieron el gol que le metió el gol en Málaga del empate ese es de un filial del Gijón. Esto es sentido común. Más Zambi. El futbolista no puede venir aquí. El lateral izquierdo no puede venir aquí porque está acabado y así todo. ¿Cómo a esos refuerzos? ¿No te gusta Menéndez? No, no, no me gusta Menéndez. No me gusta Menéndez porque está jugando mal ese futbolista y está mejor que Sada que él. Vamos a escuchar la previa por parte de Juan Antonio Gutiérrez como todos los viernes. Muy buena, Rafa, profesor. Vamos a hacer la previa del partido que disputarán el domingo en el Ramón de Carranza, el Cádiz y el Córdoba. No sé si última oportunidad, última bala, lo último donde agarrarse o ya estamos descendidos. Bueno, cada uno ya es libre de interpretarlo como pueda. Yo, particularmente, con las sensaciones que está mostrando el equipo, para mí, estamos en segunda B. yo siempre me intento agarrar a las matemáticas, evidentemente, quedan puntos suficientes si el equipo estuviera en otra línea, pero no es la línea en la que está. Es decir, en la línea en la que está, aunque quedasen 30 partidos más, creo que tampoco llegaríamos a 47. Tenemos que hacer en 12 partidos, bueno, 11 realmente si quitamos el del Reus, más puntos que lo que hemos hecho en toda la temporada que llevamos, ¿no? y las sensaciones, pues está claro que no son buenas. Salida complicada, el Cádiz se agarra mucho a los partidos de casa para estar ahí peleando por la zona de playoff, aunque es cierto que se le están atragantando últimamente los equipos de abajo. Viene de perder hace dos semanas en campo del Elche y esta semana pasada empató en el Carranza y además con un golazo de Vallejo que no puede jugar el domingo contra el Lugo, el rival que marca, uno de los rivales que marca la zona de permanencia. En el Córdoba, pues bueno, la baja de Carrillo que no puede jugar, por lo tanto, se abrirá paso en principio, se supone que a Pío Bacari y ver un poco, no sé si expectante o lo que la gente puede esperar de este partido porque aquí la verdad es que nos ilusionamos rápido. Si el Córdoba fuera capaz de sacar los tres puntos de Cádiz, a lo mejor todavía intentaríamos agarrarnos y enclavariendo, pero yo no sé si soy pesimista, a lo mejor lo puedo ser, pero quizás lo que sobre todo soy es realista. Problemas deportivos, problemas exteriores y lo que se oye en un lado o que se oye en otro y ya no sabe lo que es verdad o lo que no, es una situación que para el cordobesista lo sufre y le duele mucho. De todas maneras, que tengan un buen viaje para todos los desplazados los que vayan a desplazarse a Cádiz y sobre todo a ver si por fin se puede ganar un partido. Un abrazo, Rafa, y otro profesor. Pues gracias, Juan Antonio, lo pueden seguir en las redes sociales en arroba el delcochevídeo. Ahora damos paso a la publicidad y posteriormente nos metemos de lleno en la táctica y en el partido entre el Cádiz y el Córdoba domingo 6 de la tarde. ¡Gracias!